Estamos de aniversario 43-19 y en Nicaragua siempre será 19 de julio En todita Nicaragua ya se escucha la alegría Estamos de aniversario y esto es una alcarabía Todos vamos a las calles, nos vamos a celebrar Ya son 43 años de nuestra revolución Llegó un lobo victorioso, hay que celebrarlo 43-19, hay que celebrarlo Aquí el pueblo es presidente, hay que celebrarlo Todos juntos con el frente, hay que celebrarlo Y nos vamos para las plazas Toda la militancia, todo el pueblo de Nicaragua Todo el pueblo con Daniel y siempre junto a Rosario Así luchamos a diario por nuestra soberanía Que sepan no ven de patria, serviles al extranjero Ya que el pueblo es el primero y no pudieron ni podrán Llegó un lobo victorioso, hay que celebrarlo 43-19, hay que celebrarlo Aquí el pueblo es presidente, hay que celebrarlo Todo junto con el frente, hay que celebrarlo Viva Nicaragua, vive el frente sandinista En todita Nicaragua ya se escucha la alegría Estamos de aniversario y esto es una algarabía Todos vamos a las calles, nos vamos a celebrar Ya son 43 años de nuestra revolución Llegó un lobo victorioso, hay que celebrarlo 43-19, hay que celebrarlo Aquí el pueblo es presidente, hay que celebrarlo Todo junto con el frente, hay que celebrarlo Vivan nuestros héroes y mártires Vivan todos los que murieron porque ahora estemos en alegría Regresa nuestra patria libre Viva el frente sandinista Viva nuestra militancia Viva Nicaragua Viva Daniel Viva Rosario Viva el relevo generacional de la juventud sandinista Llegó Julio victorioso, hay que celebrarlo 43-19, hay que celebrarlo Aquí el pueblo es presidente, hay que celebrarlo Todo junto con el frente, hay que celebrarlo Porque en Nicaragua siempre será 19 de julio Y habrá frente sandinista Hoy, mañana y siempre